¡Ey, Manuey! ¡Aonay! ¡Ey, Manuey! ¡A ti te cae! ¡Aaah! ¡Ayer! ¡Ey! ¡La Rosa de Sarón! ¡La Rosa de Sarón! ¡Que el lirio de los valles! ¡El sol de la mañana! ¡Que el canto de las aves! ¡Que eres el llanto! ¡Que eres la risa! ¡Que el aire fresco! ¡Que me acaricia! ¡Eres el latido de mi corazón! ¡La estrella que me guía! ¡Y la fuente de mi amor! ¡Aaah! ¡Eso de Nazaret! ¡Bendita sea la hora! ¡Que te vi la conoce! ¡Bendita sea la hora! ¡Que te vi la conoce! Por la mañana temprano, por la mañana temprano Y hablo con mi Dios y le digo no me dejes de la mano ¡Aaah! ¡Que nos vas a ir! ¡Aaah! ¡Que te vi la conoce! ¡Ya estamos ya aquí reunidos! ¡Tenemos hoy una petición! ¡Aaah! ¡Tan solo te rogamos Padre! ¡De rama! ¡Que toma toma! De tu bendición, Emanuel, Adonai, Emanuel, a ti déjamelo cantar. Emanuel, Adonai, Emanuel, a ti déjamelo cantar. La vida como una mina, ¿qué pasa si tú no cuentas? Qué pena que no sufremos de tantas cosas bellas. La vida como una mina, se va como un pensamiento. Y yo soy como la hoja, y que se la lleva el viento. Emanuel, Adonai, Emanuel, a ti déjamelo cantar. 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 Gracias.